Esta vez te voy a presentar 3 juegos que no estás jugando y deberías hacerlo. Porque si eres amante de los juegos shooters, especialmente los Battle Royale, tienes que probar estos 3 juegos para tu dispositivo móvil sí o sí. Porque en este año 2023, 2 de ellos ya están disponibles. Y aunque uno de estos 3 juegos aún está en su fase beta, aquí te voy a decir cómo descargarlo y jugarlo. Y como ya lo sabes, al grano y directo y sin tanta paja. Hey, 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 geno, hello chicos y chicas. Bienvenidos al nuevo video. Este videojuego para celulares que estás viendo en la pantalla es uno de los shooters más completos y diversos del momento. Y este 24 de abril, o sea ya, ya ahorita mismo, se está estrenando su lanzamiento Global. Este tremendo juegazo está ambientado en el año 2048. Ah no, perdón, 2084, perdón mi dislexia. Donde jugadores de todo el mundo podrán utilizar vehículos con habilidades mortales de combate. Podrán recorrer y volar durante todo el mapa con un propulsor que llevas pegado a tu espalda. Mientras te defiendes de tus contrincantes, con una variedad de armas, accesorios y habilidades. Este juego ya se encuentra disponible en la Play Store a partir del 24 de abril. Y pesa 1.33 GB. El siguiente juego se llama Polywar. Este videojuego shooter, que aunque se haya lanzado el año pasado 2022, vuelve renovado y está de regreso este 2023 con la renovación de su temporada número 1. Este juego multijugador en primera persona, online, te ofrece una variedad de mapas, muchos personajes, personalización de arma y diversos modos de juego. Polywar, como su nombre lo indica, te presenta una experiencia visual con gráficos en 3D al estilo Polygon. Aunque su aspecto podría presentarse un poco infantil, la experiencia de juego un tanto realista hará que te sumerjas en una experiencia de juego bastante bélica. Este juego es en línea. Lo encuentras en la Play Store y pesa solamente 454 MB. Otro juego shooter que no debes perderte este 2023 es el tremendo y fabuloso Call of Duty Warzone Mobile, que aunque creas que no lo puedas jugar, aquí te voy a decir cómo hacerlo. Después me lo agradeces con un like. Esta versión para dispositivos móviles del tremendo Warzone 2.0 está causando sensación y a su vez polémica. La sensación que está causando es porque es realmente el juego de PC y consola plasmado totalmente en tu dispositivo móvil. Toda la esencia, jugabilidad, armas, sonidos y todo lo demás, que contiene ahora mismo el Modern Warfare 2 y el Warzone 2.0. Pues ahora también lo tendrás al alcance de tus manos. La única polémica que trae, entre comillas, es que ya desde el año pasado soltaron la beta. Una beta que hasta la fecha solamente se puede jugar en ciertos países. Y su lanzamiento global se especulaba que fuera este mayo de 2023, pero la poca compatibilidad de dispositivos móviles no lo permite y no lo va a permitir. Por lo menos no en este mes de mayo, pero se especula y se promete que este año 2023, a finales, tengamos ya un lanzamiento global por fin de este tremendo juego. Pero si a ti no te gusta esperar y quieres ir probando los avances del Warzone Mudai, pues simplemente sigue mi tutorial de instalación que te dejo aquí en mi canal. Arriba a la derecha de la pantalla te va a aparecer una tarjeta para que le des clic. De igual forma te lo voy a dejar en un comentario fijado y quizá también en la descripción de este video. Y si eres muy despistado y no lo encuentras en ninguna de esas partes, pues aquí te lo dejo en la pantalla. Solamente dale clic y listo, nos vemos allá. Muchas gracias por ver el video, dejar tu like, compartirlo y por supuesto suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Chao.